Con cruces de madera y banderas negras, una organización civil denunció la ola de violencia que se vive en El Salvador. En la Plaza Nicaragua, ubicada en la prolongación de la avenida Masferrer Norte, se colocaron 895 cruces como forma de protesta y en representación de los asesinatos contabilizados en el mes de agosto. Somos los 895 muertos de agosto, ¿cuántos más debemos ser para que hagan algo? Se podía leer en una pancarta que también fue desplegada en el lugar. Con imágenes de Javier Aparicio, informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.